Y ya está aquí en el canal el Ponor 200 Pro Y vamos a hacer este unboxing rápidamente Y ojo, que vamos a tener también nuestras primeras impresiones Y como vimos al inicio ya tenemos al Ponor 200 Pro en el canal Y vamos a hacer rápido este unboxing Así que abrimos la caja Y lo primero que vamos a ver es el teléfono Y ahí tenemos al teléfono como ustedes lo pueden ver Tiene un diseño bastante bonito Y una de las cosas que llama la atención es el acabado en la parte de atrás Ahí podemos ver el juego de cámaras Está precioso Y ese color que nos ha venido también hace que el teléfono se vea bastante bien Pero vamos a seguir viendo lo que viene en la caja Y lo que encontramos es ahora otra cajita más Donde viene la llavecita Que por cierto vamos a probar a ver si este teléfono tiene almacenamiento interno o no Y ahí vamos a poder ver que cuando sacamos esa bandejita Que se encuentra en la parte inferior del dispositivo Vamos a encontrar que solamente tiene una radora para dos tarjetas SIM Y eso sería todo Bueno, ahora vamos a poner la llavecita nuevamente en su lugar Y luego vamos a abrir esa cajita Podemos ver que tenemos ahora el case Es un case de silicone Un case transparente Los clásicos cases que las compañías nos suelen dar Tan pronto como nosotros abrimos los dispositivos Que por cierto también se agradece Ya que por lo general no compramos primero el case Sino primero el teléfono Y que nos venga el teléfono con un case de protección Está genial Y muy bien Lo que vamos a encontrar ahora es el cable USB tipo A a USB tipo C Y un cargador que por cierto viene con una carga súper rápida de 100 watts Ahí ustedes lo pueden ver Honor Supercharge de 100 watts Esto significa que va a cargar el teléfono así, rapidísimo Y es que recordemos que este teléfono de Honor es de gama alta Ya que no solamente trae una carga alámbrica o por cable de 100 watts Sino que Honor también nos ofrece una carga inalámbrica de 66 watts Para cargar la batería de este teléfono que es de 5200 miliamperios Y si, escuchaste bien Tiene una batería de 5200 miliamperios en un cuerpo Como tú puedes ver súper delgado Ya que el grosor de este dispositivo es de tan solo 8.2 milímetros Si no me equivoco Y la altura de este dispositivo es de 16 centímetros punto 3 Y la anchura es de 7 centímetros punto 5 Por cierto, la pantalla es de 6.78 pulgadas Una pantalla Super AMOLED Una pantalla que realmente se ve bastante bien Recordemos que Honor por lo general suele calibrar bastante bien sus pantallas Y eso nos da un efecto de visión bastante buena Llega a picos de brillo de hasta 4000 nits Así que no vas a poder tener ningún problema en ver tu contenido debajo del sol Lo vas a poder ver y disfrutar sin ningún ningún problema Lo vas a poder ver y disfrutar con total normalidad Como cuando lo ves en casa Y una de las cosas que Honor nos garantiza Y en las que está trabajando constantemente Es en el cuidado de nuestro ojo Y me refiero al cuidado visual que tienen sus pantallas Ya que tiene todas las certificaciones de TUF RIDAN Con cuidado CARE Cuidado TRUE FLICKER Etcétera Y además cuenta con una atenuación de pantalla PWM De 3840 Hz Eso significa que nuestras vistas están bastante bien cuidadas Sobre todo también tiene bajas tonalidades azul para que nuestra vista no se canse Eso significa que es un teléfono realmente de gama bastante alta Y además viene con una RAM de 12 GB Y Honor añade otras 12 más llamadas Honor RAM Turbo Que por cierto recuerden siempre lo menciono En Honor esa memoria virtual funciona bastante bien Y cuando estés corriendo los juegos vas a notar que sí realmente va bastante fluido Incluso esa isla dinámica de la parte superior que se encuentra En donde está ubicada la cámara Que por cierto la cámara selfie es de 50 megapíxeles Esa isla dinámica es funcional en los teléfonos de Honor Y vaya que está bastante fluido Realmente chicos es muy fluido en este dispositivo Creo que es la isla dinámica más fluida que he probado en teléfonos de Android en general Y funciona bastante bien Ahí ustedes pueden ver una comparación con otro dispositivo La fluidez de esta Magic Capsule como lo llama Honor En comparación de un teléfono de Honor de gama un poco más baja Y ustedes pueden ver que en el Honor 200 Pro funciona bastante bien Bastante fluido Sientes que realmente actúa de manera natural Y con un efecto visual bastante agradable Así que allí un puntazo por Honor Realmente se siente que ese procesador está bastante bien aprovechado En el sistema operativo de Honor Que por cierto recuerden es el Honor Magic OS 8.0 Que nos trae algunas opciones de inteligencia artificial integradas Recuerden en el sistema operativo Y no está centrado como en otros dispositivos Solamente la creación o efectos de imagen en la galería Sino que aquí vemos la inteligencia artificial integrada en el sistema operativo Y funciona bastante bien Ya que cuando seleccionamos algo del sistema Y lo deslizamos a un costado al Magic Portal Ustedes van a ver que las sugerencias que nos brinda Son sugerencias que realmente van de acuerdo a lo que estamos seleccionando en el sistema Así que esta función es bastante interesante Y lo vamos a ver más en la review Y listo, nada más que hablar en cuanto al sistema operativo Ya que viene Magic OS 8.0 Android 14 Viene con lo último que tenemos en el mercado Y además este teléfono agregando cositas más en hardware Ya cuenta con altavoz estéreo Tanto en la parte superior como en la parte inferior Por cierto en la parte superior también vamos a encontrar el clásico sensor de infrarrojo Para poder controlar nuestros dispositivos que tengan esta conectividad También vamos a encontrar un micrófono Mientras que en la parte inferior lo que vamos a encontrar es otro altavoz Puerto USB tipo C Y un micrófono al lado de la bandejita de las tarjetas Entonces este teléfono ya añade altavoz dual Y también lo que añade es estabilización óptica de imagen Como pueden ver allí en el módulo de las cámaras OIS Optical Image Stabilization Así que un puntazo por Honor Y otra de las cosas que viene dentro de la cámara hablando de estas Es que Honor cuenta con una colaboración con Hardcore Un estudio fotográfico Y nos da algunos filtros super top Que ya estaremos probando en el análisis de este dispositivo ¿Y qué te pareció el Honor 200 Pro? Este solo es un unboxing y primeras impresiones Que por cierto me ha dejado bastante emocionado Ya quiero probarlo al máximo Así que si tú también quieres conocer más de este dispositivo Te lee en los comentarios Y gracias a Honor Perú por presentármelo